El dibujo animado Creo que no cambié ni nada. Seguí trabajando. Trabajé muchísimo. El Ikea, el estudio de animación, el departamento de dibujo animado toda mi vida. No hay que olvidar que el dibujo animado al principio se trabajaba con pintura podrida. Las negritas de mi relleno. Yo les he llamado a las negritas porque estaba acá mi María, mi Laura, Esperanza. Tienen que trabajar. Gisela González, tienen que trabajar. Con la nariz tapada para poder pintar con un pincel de cuatro pelos los acetatos que había que ser muy escogerlos para que no estuvieran rayados. Con una linda negra haciendo fondos con acuarelas. Vaya, donde había una escasez. Pero donde había que trabajar. Y trabajamos. Y creo que se triunfó. El título es importante. Trabajé muchísimo. Aprendí mucho. Ayudé mucho. Colaboré. Mi vida. Mi casa. Mi... Mi vida. Es dibujo animado. El título. El título. El título. Cuomo. El título.